Josh, un Golden Boodle de 5 años con necesidades especiales, es un perro alegre y bullicioso, que nos recuerda la importancia de ser felices incluso en los momentos difíciles. La tenacidad de este adorable perro ha sido la inspiración de su madre adoptiva Kimberly Elliot para fundar la organización Be Like Josh en su honor. El perro nació con hipoplasia cerebelosa, un trastorno neurológico que afecta a la capacidad de su cerebro para controlar los movimientos. Su madre explica que es como si su mente supiera lo que se le pide, pero su cuerpo tuviera dificultades para seguir estas órdenes. Josh llegó a la vida de Kimberly cuando era un cachorro. Mientras ella visitaba los sitios de rescate de animales en internet, vio una foto suya junto con una explicación que decía que necesitaba un hogar de acogida que pudiera albergar a un animal con necesidades especiales. Y a pesar de la gran responsabilidad que conlleva cuidar de un animal con la condición de Josh, Kimberly y su esposo estaban decididos a ofrecerle una vida mejor. Así que una vez que llegó a casa, se hizo evidente que necesitaba algo más que cuidados a corto plazo. La pareja se dio cuenta de que no podrían separarse de él y decidieron adoptarlo. Para desplazarse, Josh dispone de una silla especialmente diseñada para él, con un arnés que permite a su madre levantarlo, además de una mochila para perros donde se acurruca para viajar en su espalda. Pero nada le gusta más a Josh que poder aventurarse al aire libre con su cochecito, lo que le permite explorar el mundo como lo haría cualquier otro perro. Desde pasear tranquilamente por el vecindario, tomar el sol en la playa hasta acampar, son unos de sus pasatiempos favoritos. Inspirada por su compañero de cuatro patas, Kimberly se ha convertido en una apasionada defensora de los perros con discapacidades neurológicas. Con esa pasión en mente, creó la Fundación Be Like Josh para incentivar la adopción de caninos con necesidades especiales. El objetivo de la organización Be Like Josh es doble, no solo rescatan, rehabilitan y encuentran nuevos hogares para perros con dificultades neurológicas, sino que se han que también fomentan el amor y la aceptación hacia todos los animales dentro de su programa de divulgación comunitaria. Es increíble el impacto que puede tener un perro y Josh es la prueba de que juntas podemos marcar la diferencia. Su mensaje de esperanza y aceptación brilla en todo lo que hace y su historia nos sirve de inspiración a todos.